¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos, encantados de compartir con ustedes. Saludos amigos de toda Venezuela a través de la Alianza TBR. Estamos llegando a ustedes desde Maracaibo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del ambiente. Está con nosotros un grupo que ha hecho un trabajo muy responsable como una acción filantrópica, siempre en jornadas que buscan o procuran. Que la gente mire hacia la vida, la calidad del ambiente como forma de vida. Y Gustavo Carragel estará con nosotros de Azul Ambientalista. El tema de la basura es un asunto bastante importante desde el punto de vista del saneamiento. Uno va por cualquier lugar de Venezuela. Yo acabo de estar en la puerta, ¿no? Eso está desastroso, la basura. Uno ve muchas zonas del Zulia, Maracaibo, tiene basura en muchos lugares. La gente está reclamando el tema de la recolección de basura, pero hay algo mucho más grave. Y es el manejo de la basura. Cuéntanos, ¿qué hay? Mira, precisamente a eso venimos. Alertar a Venezuela, al Estado Zulia, a Latinoamérica. Nosotros estamos carentes de rellenos sanitarios. No hay un Estado en toda Latinoamérica, Guido, que haya construido infraestructura adecuada para el manejo de la basura. Es tan cierto que lo denominan basura. Cuando nosotros lo que debemos generar es desechos, no producir basura. Para tú generar desechos, tienes que separar lo orgánico de lo inorgánico, es decir, lo que se descompone. Extraer lo inorgánico, lo que llaman desecho sólido, bien sea plástico, vidrio, papel, cartón, aluminio. Y este desecho, que pasa a ser desecho, lo puedes transformar en residuos que entran en la cadena de reciclaje. Para que esto funcione así, tenemos que tener una infraestructura adecuada que es un relleno sanitario. Cosa que es inexistente en Venezuela. Y la sinvergüenzura de nuestros ministros de Ambiente ha sido tal que dicen y escriben en esas leyes, lo llaman relleno sanitario. Amigos, aquí lo que hay es fosas de la muerte donde se vierte basura. Producimos basura y no tenemos conciencia de la generación de desechos. Para que esto sea así, es necesario programas masivos de educación ambiental. Si la gobernación y las alcaldías no se dan de la mano frente a un Ministerio del Ambiente que ha dejado atrás una necesidad inmediata como es la basura, porque los vecinos ya están claros que cuando esa basura está expuesta 48 horas frente a tu casa, porque las alcaldías no la pueden retirar. Esto no es un problema que un alcalde o una alcaldesa tenga la culpa. No, es que no la pueden retirar porque no hay capacidad y no hay ingeniería adecuada para el manejo. Porque no deberíamos producir basura, deberíamos generar desechos para obtener residuos. Pero, ¿qué esperanza podemos tener si en el caso de varios eventos muy importantes desde el punto de vista del impacto negativo para el ambiente, por ejemplo, recordamos el caso Monaga, aquel derrame petrolero que se produjo porque los señores que tenían que operar el sistema, estar controlando los sistemas, estaban en un mítin en Fuertetiu, en los próceres, no sé dónde era, y entonces hubo un derrame inmenso. Pasaron horas para que alguien se percatara, hasta que el escándalo que significó que un río estaba cubierto de un líquido negro y el ministro del Ambiente no se pronunció, como tampoco se pronuncia por el tema de Amuay y lo que está pasando en el lago de Valencia, en el lago de Maracaibo. Entonces, en la práctica real, ¿qué podemos hacer? Si eso es competencia... El programa de las Naciones Unidas, el PENUMA, que tiene su oficina para educación ambiental en Panamá, ya tiene programas específicos orientados hacia la educación ambiental. El problema es que aquí quienes hemos dado la batalla, y tú bien lo sabes porque nos ha ayudado bastante, somos la ONG y las Fundaciones Ambientalistas, Ecologistas y Conservacionistas. Nosotros tenemos ya programas exitosos como Ecoescuela, donde certificamos 100 Ecoescuelas y tenemos 456 comités ambientales, como programa piloto en el municipio de Maracaibo, donde esos niños ya saben diferenciar lo orgánico de lo inorgánico, ya saben separarlo, saben generar desecho y saben buscar maneras de reciclar. Eso es lo que hay que hacer en las comunidades, un programa ecocomunitario que realmente tome en cuenta esos consejos comunales. Por ejemplo, no tienen un comité ambiental, no se preocupan. Entonces, año tras año, las cañadas, por ejemplo, en el caso del Estado Sur y de Maracaibo, las cañadas se van incrementando. Mira, la contaminación por plástico llega a niveles terribles. Hay islas de plástico en el Pacífico y en el Atlántico. Tú ves la ribera de nuestro lago, los manglares, están full de plástico. Entonces, eso te denota que no es inconsciencia, hay una contracultura, una falta de educación que tiene que empezar por escuela, pasar por la empresa y llegar a la comunidad. Exacto, falta que las instituciones, yo creo que las instituciones, creo que incluso todas, públicas y privadas, es una iniciativa de ustedes que se ha mantenido. Mira, yo no sé cómo hacen para sostenerse, pero hace falta, muchísimas faltas. Señor Carrasquero. Carrasquel. Carrasquel. Que no hay el mojano. Sí. Carrasquel, Gustavo Carrasquel, nos vamos a ver pronto para que hablemos estos temas, porque tenemos el tiempo apretadísimo. Gracias.